La Huasteca Esta de luto Se murió su guapanguero Ya no se oye aquel falsete Que es el alma del trovero Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapanguero Y eran sones de la sierra Las canciones del trovero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagreña salgosa Ya se fue Su pregondero El cañal está en su punto Hoy comienza la molienda El trapiche está de duelo Y suspira en cada vuelta Por los verdes cafetares Más allá de aquel potrero Hay quien dice Que de noche Se aparece el guapanguero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagreña salgosa Malagreña salgosa Ya se fue Su pregondero Al 중 matplero Olagreña salgosa Penso Gracias por ver el video.